Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 15 en el cual les traigo la jornada número 2 de esta liga BWA 2015-2016 desde el estadio de Gran Canaria donde se enfrenta la Unión Deportiva Las Palmas contra el Levante Y aquí arranca este primer partido de la Unión Deportiva en casa Ahí la lleva el sal, el sal para Camaraza, si Camaraza, peligro, peligro para la Unión Deportiva Las Palmas, ti Camaraza, aún fuera Ahí va Camaraza para el Levante, Iván López, Iván López, sigue Iván López para David Barral, David Barral para Simao, Simao, mate, Simao, mate Penalti, penalti a favor del Levante, en la primera jugada clara que tiene el Levante, minuto 13 de partido, Raúl Lisoay, David Barral Va a lanzar David Barral, 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 Amaga, David Barral tira malo al palo, al palo y despeja la defensa de Unión Deportiva Las Palmas rápidamente Ahí la está tocando Valerón para Las Palmas, Valerón, que tacónito Valerón para Javi Castellano Javi Castellano la recupera, ahí va nuevamente Javi Castellano con la pelota Hernán, sigue Hernán, Hernán para Jonathan, Jonathan para Valerón, Valerón Amaga, sigue Valerón, Valerón Pita, penalti Penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, penalti que cambia de bando Vamos a ver si la Unión Deportiva Las Palmas sabe aprovecharlo Ahí tenemos a Jonathan Vieira contra Diego, Vieira, 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 vamos a ver dónde la va a tirar Vieira esta vez Ahí va Vieira, 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 tira Vieira, gol, 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 gol de Jonathan Vieira en el minuto 17 Ha engañado perfectamente al portero, se adelanta a Las Palmas, Las Palmas se ha sabido aprovechar este penalti Unión Deportiva Las Palmas 1, Levante 0 Ahí la lleva Araujo, Araujo para Valerón, Valerón, sigue Valerón, regula Valerón, Valerón para Hernán Hernán sigue para atrás, Hernán para Araujo, Araujo va a seguir a Araujo, Araujo de tacón para Valerón Sigue a Valerón, Valerón de tacón para Hernán, Hernán la pierde Javi Castellano para Araujo, Araujo amaga, sigue la jugada de la Palma, Valerón El viejito Valerón, a ver qué magia se inventa Valerón Ahí va Javi Castellano, Javi Castellano que recorta, Javi Castellano para Araujo Araujo tira el palo Que jugada de la López, tiene Las Palmas, que la manda el palo Ahora ya va el López para Levante, vamos a ver si el Levante levanta un poco esa Porque Las Palmas lo estaba llenando un poco Sigue Valerón para el Sar, el Sar que la va a colgar, el Sar la cuerga, balón arriba, remate Araujo y gol, 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 gol Gol de Simaomate, que ha aprovechado este centro del Sar Que ha cogido la defensa un poco despistada Y bueno, ahí está el empate del partido Unión Deportiva Las Palmas 1, Levante 1 Ahí la lleva el Chino Araujo para Hernán, sigue Hernán Hernán nuevamente para Javi Castellano Javi Castellano para Valerón, Valerón para Araujo, Araujo chuta, Araujo Gol, 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 gol Gol del Chino Araujo, minuto 37 de partido Que jugó la de las palmas nuevamente Que Araujo, la palma fuerte abajo Y hace el segundo para Las Palmas Unión Deportiva Las Palmas 2, Levante 1 Balón de Hernán, Hernán para Viera Sigue Viera, Viera la pierde ante Iván López Iván López la toca para David Barral David Barral la toca para Iván López Sigue Iván López, nadie le expresiona Sigue Iván López, Iván López Raúl hizo ahí a córner Muy buena jugada del Levante esta vez Que ha sabido resolver Raúl hizo ahí Con el granza Morales, Morales para Camaraza, Camaraza La peina mucho Y la va a despejar la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas Ahora lleva Simao Mate, Simao Mate para David Barral Sigue David Barral que están todas Sigue Barral, Barral para Camaraza, Camaraza para Barral Nuevamente Barral, Barral para llegar a Barral Tira Barral, Fuera Y aquí llegamos al descanso de esta primera parte En el cual Las Palmas se impone 2 a 1 al Levante Aquí va a comenzar la segunda parte En el cual seguimos claramente con este 2-1 Ahí la toca Asdruba Asdruba para Nauz Alemán Si bien Nauz Alemán Nauz Alemán Falta Falta y tarjeta amarilla Tarjeta amarilla para el Sar 1855 de partido Y ahí tenemos esa primera tarjeta amarilla Ahora lleva David Simón Simón para Asdruba Asdruba recorta Sigue Asdruba Queda la base para Araujo Sigue Araujo Araujo para Roque Roque de primera para Araujo Araujo No le ha podido pegar bien a este tío Araujo Ahora lleva Diop Sigue Diop 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 La meta arriba rápido para Morales Sigue Morales Tenemos la contra del Levante Morales Morales recorta Morales para Dios Sigue Diop La meta arriba Diop Raúl Liso Ahora lleva Viera Viera para Hernán Hernán recorta Cambia de juego para Roque Ahí va el detel de la toca Rápidamente para Nauset Alemán Nauset Alemán Vamos a ver Nauset Alemán lo que hace esta vez Nauset Alemán espera La toca para Asdruba Asdruba La fama la está buscando Sigue Araujo Araujo La pierde Es que el Levante está encerrado El Levante juega con 5 defensas Vamos a ver si el Deportivo de la fama Busca hueco Y hace el tercero Ahí va a despejar La defensa del Levante Balón que recupera Simón Simón para García Sigue David García Para Ángel Sigue Ángel Vemos como está Levante Muy muy encerrado Atrás Las Palmas tocando Y tocándola Buscando Entra por algún lado Intentará ser el tercero Ahí va a tocar Roque Roque para Araujo Vamos Araujo Invéntate algo Araujo Sigue Araujo Araujo lo va a intentar Araujo la pierde nuevamente Es que es infranqueable Esa defensa del Levante Y bueno Y bueno Aquí finaliza este partido Entre la Unión Deportiva Las Palmas 2 Araujo y Jona También Levante 1 Simón mate Bueno Espero que os haya gustado Este resumen De esta segunda jornada Esperemos que realmente Esta noche Las Palmas Haya quedado así O más que sea Que haya ganado Que es lo que nos interesa Lo que nos gusta Y bueno Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego